Esta gente salen de aquí bajo los efectos de las sustancias alucinógenas y salen a hacer su diablura. Y el CAI está ahí mismito, el CAI no está ni a 200 metros, el CAI de la policía y de la gobernación. Y ellos están ahí fresco consumiendo y vendiendo su vaina. Este lugar, ubicado en la parte externa de la Biblioteca Departamental Rafael Carrillo Lúquez de Valledupar, está siendo usado por los consumidores de sustancias alucinógenas, convirtiéndolo en un foco de inseguridad. El de blanco, buzo blanco y gorro blanco. Ese es el que reparte la dosis. Ya viene del callejón de acá, el callejón que queda contigo a Bellas Artes y al Palacio de Justicia y al archivo departamental. Usted sabe que ese callejóncito por ahí es oscuro. Ahí está repartiendo la dosis, ahí se ve clarito. Mire cómo la reparte, Chávez. A todos, ahí le tira al otro, ahí le tira al otro y él le tira al otro. Mire, lo preocupante de ese callejón de la Biblioteca Departamental Rafael Carrillo Lúquez es... Esto es increíble. Ahí hay una cantidad de drogadictos que se apostan en todo el callejón ese, en la parte del Bellas Artes, allá del otro callejón y frente acá, diagonal al Palacio de Justicia. Muchos de ellos ahí han atracado a ciertas señoras, le han quitado los celulares, le han quitado los bolsos y los muchachos hacen como por ahí el primero de enero, le quitaron la bicicleta y entonces ahí eso necesita mucha vigilancia. Y además los drogadictos cuando ya están pasados del consumo de la droga, cogen y se acuestan ahí unos andenes, se arropan y hay personas que vienen desprevenidas y en ese momento cuando la persona, la mayoría de mujeres, que viene una mujer con su bolso, su celular y una vez se levantan y los atracan. Pero es que también hay un problema, es que todo no es la policía, el CAI está a unos metros, pero el policía no es adivino y eso que ahí van a atracar. Ahí lo que hay que poner, un agente aquí o otro allá, a esos tipos que están ahí, sacarlo. Mire lo que está pasando en los parques, el ejemplo donde yo vivo, allá en el Manantial, allá después de 10, 11 de la noche, hay una cantidad de drogadictos. El miércoles que yo venía a una reunión, estaban ahí cinco muchachos jóvenes y una muchacha que yo le calculo unos 14 años. Se pregunta uno, ¿dónde está el papá y la mamá de esos adultos? Así está el parque Villa Miriam, Villa Castro, Villa Jaidí, está Chiriquí, todo esto. Los parques los construyeron, juez, para que los drogadictos se apoderaron de eso. A Supergiros llega la ñapa. Gánate el 50% más en el premio de tu chance de 3 cifras. Visita tu punto de venta Supergiros más cercano o con tu vendedor de confianza y disfruta de la ñapa 50% más. ¿Para qué giros? Cuando hay Supergiros. Colaborador autorizado y vigilado Mintic.